Es tanto el tiempo que espero por ti, cuánto es hacer darme llegar Más de mi cigarro nervioso fumé y no pude mirar ya calmar Las luces que brillan y cuando pasan, parecen quererte matar Que yo tan triste esperando, pensando, sufriendo hasta no poder más No sé por qué tiempo no corre, será que lo hicieron parar Si el máforo fue el que nos deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser ¡Gracias por ver el video! Yo ya no sé lo que tengo que hacer, desangran de mi aflicción Hasta tener un día ya no soportar y perder una vez la razón A veces no sé ni siquiera quién soy, mi tormento no tendrá fin Quiero olvidarme, no puedo, es más que un castigo, es tan solo sufrir No sé por qué tiempo no corre, será que lo hicieron parar El semáforo fue el que nos deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser No sé por qué tiempo no corre, será que lo hicieron parar El semáforo fue el que nos deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser